...criados y la gente que sin Cristo, él malcriaba, yo era malcriado al extremo, uno de mis peores fracasos, de mis peores errores, era mi boca, mi vocabulario, yo tenía un vocabulario suez completamente, yo les decía que de 15 palabras que yo decía, 16 creo que eran malas palabras, o sea yo no podía hablar nada si no iba con la gran palabrota, y a uno se encontraba con los amigos, no les decía que tal amigo, no que que tal, y a uno iba, y a mi me gustaba que me dijeran así, yo tenía un amigo que era más malcriado que yo, pero desde que me miraba, como estas, y me decía que eran las palabras, y quizás si en algún día no me las decía yo me sentía triste, y uno es capaz de decir, no pero tratame con cariño como lo sabes hacer, ...pero a mi nadie me dijo, tienes que cambiar tu vocabulario, a mi nadie me dijo, esto está malo, sencillamente fue la palabra de Dios, aleluya, por eso esta noche pues estamos nosotros viendo lo que pasa cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios llega al corazón comienza a cambiar, ...dice la palabra que del corazón es que salen las guerras, las homicidios, las malas intenciones, y tantas cosas terribles, y Dios comienza como a ordenarlo todo, Dios comienza como a quitar de nosotros cada una de estas cosas terribles, que en nuestra vida mis estimados hermanos están pasando, ...ahora bien, como el tiempo sabemos que es bastante limitado, y es necesario que de alguna forma nosotros le demos paso a los puntos siguientes que están recomendados para la lección de hoy, ...dice el Salmo 48, yo quiero que lo busquen rápidamente los que tienen a su mano la Biblia, me encanta lo que dice el Salmo 40, versículo 8, ...la palabra del Señor dice, aleluya, el hacer tu voluntad, Dios mío, vea que interesante, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, que bonito, el hacer tu voluntad me ha gustado, ...como de repente uno va a algún lugar y le dice, ¿qué tal hermano, le gustó ese lugar? No, no me gustó mucho, o de repente dice, ¿dónde andaba? Ay, andaba comiendo en tal restaurante, ...que el hermano prisciliano todos los días sube fotos ahí en el restaurante y me pica cuando estoy en el Salvador, ya me dan ganas de ir a comer allá, pero, pero, este, uno, ¿y qué tal la comida? ...dice, no me agradó mucho, dice uno, ¿y qué tal el lugar? No me agradó mucho, y pareciera ser que como que uno viene a Cristo, va a la iglesia y está la tendencia de que de repente no le gustó, ...o como si de repente uno diga, Cristo entra a mi vida, la palabra de Dios entra a mi vida, vamos a ver qué es lo que pasa, pero el salmista dice, ...que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, qué interesante, cuántas cosas hemos hecho nosotros, en la vida, no nos llegaron a satisfacer, ...no lograron satisfacer nuestro corazón, alcohol, drogas, en el caso de los hombres, tener muchas mujeres, en el caso de las mujeres, pues de repente, ...tener ahí muchos novios, y sucesivamente, y tener el orgullo pagano, el orgullo mundano, decir, yo hago esto, yo hago esto, otro, ...pero pareciera ser, hermanos amados, que Dios, de ahí nos trajo, y ahora venimos a Cristo, y el hacer la voluntad del Señor, pues, nos ha gustado, nos ha agradado, ...y de repente dice, hermano, ya no le dan ganas de volver a su vida de pecado, no, hermano, dice que ya no, me siento bien, así, me ha gustado hacer la voluntad del Señor, ...aleluya, por los que servimos a Dios, de repente, no nos gustaría, ya no servir al Señor, dejar tirar la toalla, como decimos allá en nuestros países, ...y uno dice, no, fíjense que no, 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 no he pensado, ¿y por qué no?, porque me ha agradado hacer la voluntad del Señor, ...cuántas veces, de repente, el diablo llega para tentarnos, y como decía un coro, no sé si lo cantan ustedes aquí, decía así, ...si Satanás llega a tu corazón, y te dice, déjame entrar, dile, no, 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 Cristo vive en mi corazón, ...es interesante, si el diablo llega a tu corazón, y te dice, déjame entrar, no, no le hagamos caso, ...o si de repente, el hombre, la mujer, o cualquier espíritu maligno, perverso, cualquier espíritu de división, ...cualquier espíritu de, de, qué sé yo, de herejía, o cualquier espíritu malo, que no viene de Dios, hermano, malo, ...digamos, no, ¿y por qué no?, ¿y por qué no?, porque me agrada hacer lo que estoy haciendo, ...aleluya, todas las cosas están bien, no todas las cosas están bien, ...se nos, nos enfermamos, se nos enferman los hijos, se nos quema la casa, ...como lo haya pasado hermano Rogelio, hermana Mónica, pero, ¿qué?, ¿qué pasa?, ...me decían ellos, hermano, Dios lo permitió, ¿para qué?, para darnos algo nuevo, para darnos algo nuevo, ...y, ¿qué tal si uno dice, ah, sí es cierto, la verdad es que me han pasado muchas cosas malas, ...así que mejor me vuelvo al mundo, desde ese día, le aseguro que viene una cadena de desgracias, ...para uno de juicios y desgracias que no se las acaba uno, ¿por qué vamos a dejar de hacer lo que Dios nos tiene haciendo hasta hoy, ...si ha funcionado?, ...pero de repente pasan cosas malas, pues sí, pero pasan cosas malas, ...pero a la vuelta de la esquina, Dios ya tiene una respuesta, una sorpresa linda para nosotros, ...¿por qué?, ¿por qué usted va a dejar la Biblia?, ¿por qué usted va a dejar de trabajar en la obra?, ¿por qué usted se va a salir de la iglesia, ...donde Dios lo tiene?, ¿por qué usted va a dejar de orar como lo ha estado haciendo?, ¿por qué usted va a dejar de predicar como lo ha estado haciendo?, ...¿por qué vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo, si hasta aquí nos ha funcionado?, ...aleluya, y no solo nos ha funcionado, sino que nos gusta, nos agrada, el hacer tu voluntad, oh Jehová, dice el salmista, ...¿qué pasa?, me ha agradado, imagínense que es tremendo, me ha agradado, y tu ley, dice, está, como decía el pastor Buanerde esa noche, ...que es el actor de esta linda reflexión, como decía, no está a la orilla del corazón, está en medio del corazón, que bonito, ...el hacer tu voluntad me ha agradado, dice, y tu ley está en medio del corazón, en el centro del corazón, ahora ya no es decir, ...ay, dice, aquella mujer está en el corazón, aquel, no, 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 ahora es Cristo ocupa nuestro corazón, el primer lugar de nuestra vida es para Cristo Jesús, ...aleluya, ahora bien, en primer lugar, Dios es nuestro Dios, que bonito es eso, ...aleluya, Dios es nuestro Dios, cuando la palabra llega al corazón, Dios se sienta en el trono de nosotros, ...Dios se sienta en el centro del corazón de nosotros, y como decía una predicación que el hermano Boni dio en la radio, ...hace unos días, que nosotros no representamos la tumba, donde Jesús fue enterrado, pero la tumba lo tuvo tres días ahí contenta la tumba, quizás de alguna manera, ...pero se le fue, nosotros no debemos ser la tumba, nosotros debemos ser el templo y morada de Dios, donde Él está todos los días de nuestra vida, ...amén hermanos, ...aleluya, y dice que Él es nuestro Dios, y qué puede pasar, y qué bueno el hermano estaba leyendo ahí, ese capítulo lindo de la Biblia, ...donde habla acerca del rey Nabucodonosor, y qué Dios puede librarnos del horno de fuego, ...el único es Jehová de los ejércitos, y por qué lo hace Dios, porque Él es nuestro Dios, ...amén, ¿no se acuerdan ustedes cuando, cuando dice la Biblia que Elías estaba orando allá para que lloviera, ...y aquellos hombres que seguían a Baal, le decían, estaban ahí, pidiéndole a Baal, y le decía a Baal, y le decía a Elías, ...vayan a ver, tal vez está dormido, tal vez se les ha dormido el Dios a ustedes, tal vez anda de compras por ahí, ...vayan a buscarlo, en cambio mi Dios, decía Elías, está listo para responderle, y lo decía con una gran certeza, ...mire, cuando Dios es nuestro Dios, y nosotros no repartimos nuestro corazón, porque hay gente hermano que reparte su corazón, ...la mitad para Dios y la mitad para el mundo, la mitad para Dios y la mitad para el dinero, ...y la Biblia dice, no se puede amar a dos señores, porque amarás uno y menospreciarás al otro, ...no se puede servir a los señores, o sirves a Dios, o sirves a la riqueza, amén, ...pero nosotros hemos decidido servir a Dios, ...nos falta la comida, no nos falta la comida, ...pero la gente allá en el campo, allá en los pueblos nuestros, es verdad, hay dificultad, ...dicen, la gente que vive allá en la montaña, sí, pero ellos de repente salen de la casa, salen, ...y van a ver, y cortan unas, ¿qué?, unas hojitas de chipilín, unas ramitas de mora, o no sé cómo le digan, ...y se las llevan y van a hacer unas ricas sopas, unas ricas sopas, ¡ah!, dirán ustedes, pero, ¿qué más? ...nada, salen, van a arrancar un elote, van a ver los frijoles y cortan, o consiguen su pipián, ...síganle a pipián, ayotes, este, whisquiles, ¿qué más pudiéramos mencionar? ...ahí hay de todo en el campo, dirán ustedes, ah, pero los que viven en los lugares donde no hay agua para regar las cosas, ...se van a morir de antes, agarran su hondilla y van a matar un garrojo y se echan una buena sopa de garrojo, ...un consomé de garrojo, unos huevos de iguanas, ¿qué les parece? ...porque el huerto dice, aquí no hay cultivos, pero, ahí está la sequedad y ahí están los garrobos y ahí va, ...dice, ah, pero no hay cultivos, no hay garrobos, porque ahí lo único que hay es un río, ...se van al río a agarrar cangrejos y se echan una buena sopa de cangrejos, ...agarran chimbolos y una buena sopa de chimbolos, y comen delicioso, ...amén, hermano, comen delicioso, ...a mí no me gustaba el pescado, no me gustaba, pero una vez me invitaron a predicar a la orilla del río Liempo, ...allá en el Salvador, por Zulután, ...y entonces me dijeron, hermano, ya es la hora de almuerzo, ¿va a comer? ...me dije, claro, ya tengo hambre, ...y, ¿qué hay? les dije yo, ...miren, me dijeron, tenemos el plato, les dijeron, pescado, ...y claro, uno no va a estar diciendo, a mí no me gusta el pescado, a mí preparen, me agarró con algo este, ...les dije yo, bueno, ...y me van a llevar un pescado frito, así, bien rico, se miraba bien doradito, ...y yo dije, ay, no, el pescado a mí no me gusta, nunca lo había probado, ...le dije, tráiganme bastante limón, ...y le comencé a echar limón, cuando comienzo a probar aquello, ...le dije, con razón a Jesús le gustaba tanto el pescado, ...le dije yo, ...y de ahí le dije, tráiganme otro, ...y me trajeron otro, ...y ahí es, repito, ...oh, hermano, se ha acabado de agarrar, ...y ahora, hermano, yo como pescado, ...a toda hora del día, ...si es posible, ...ahora bien, pero el tema no es ese, ...porque algunos van a ver este video en internet, ...que van a decir que estoy hablando de tanto pescado, ...pero quiero ir al punto esta noche, ...no es que no haya estado en el punto, ...sino, más bien decir, ...qué lindo es cuando Dios está que nos da el alimento, ...de hambre no nos morimos, ...es verdad, ...nos podemos morir de un empacho de tanto comer, ...pero de hambre no, ...que Dios nos ha provisto, ...ustedes son de bendición para la gente allá en nuestros países, ...la gente hay bendición para ustedes porque está hablando, ...segundo lugar, ...porque el tiempo se va rápido, ...nos agrada obedecerle, ...oye bien, ...nos agrada obedecerle, ...aleluya, ...en otras palabras, ...hermanos amados, ...no es cosa de que vamos a obedecer enojados, ...no vamos a obedecer enojados, ...usted dirá, ...le hermano, ...yo merece venir a predicar a los Estados Unidos, ...porque aquí le damos comida, ...puzas, ...y no falta alguna bendición que los hermanos dan, ...y por eso, ...sí, ...eso es ahora, ...veinte años después, ...pero cuando yo comencé mi ministerio, ...en las montañas de la libertad, ...en Comasagua, ...el Salvador, ...no había comida, ...no había nada, ...nada, ...y obedecer al Señor, ...me gustaba a mí también, ...no había Jesús, ...no había nada, ...no había comida, ...no había absolutamente nada y nada, ...amanecía sin comer y todo eso, ...pero Dios me sustentaba, ...aleluya, ...¿por qué digo esto? ...porque uno obedece al Señor, ...hermanos amados, ...y así hay que aprender, ...en las buenas y en las malas, ...cuando hay comida y cuando no hay comida, ...cuando hay salud y cuando no hay salud, ...el apóstol Pablo decía, ...en todo he aprendido a contentarme, ...cualquiera que sea en mi situación he aprendido a contentarme, ...y en todo he sido enseñado, ...he aprendido, ...ya sea Pablo, ...ya sea para estar saciado, ...como para tener hambre, ...interesante es esto, ...uno tiene que estar contento y feliz, ...ya sea cuando de alguna manera hay hambre, ...o ya sea cuando de alguna manera hemos ya hambre, ...hay que darle gracia a Dios, ...pastor, estoy enfermo, ...y no tenemos un Dios que nos puede sanar, ...solo veamos lo que dice Romanos capítulo 2, ...versículo 5 para ir terminando esta noche, ...ahí ustedes tienen la porción de Romanos capítulo 2, ...versículo 5, ...dice la palabra santa de nuestro Dios, ...y con esto vamos a estar terminando, ...Romanos 2, 5 dice, ...por, ...pero por tu dureza, ...y por tu corazón no arrepentido, ...atesoras para ti mismo ira, ...para el día de la ira, ...y de la revelación del justo juicio, ...de Dios, ...el cual pagará cada uno conforme a sus, ...obras, ...ahora bien, ...viva eterna a los que perseverando en el bienhacer, ...buscan gloria y honra e inmortalidad, ...pero ira y enojo a los que son contenciosos, ...y no obedecen a la verdad, ...sino que obedecen, ...a que dice hermano, ...a la injusticia, ...tribulación y angustia sobre todo ser humano, ...que hacen lo malo, ...el judío primeramente, ...y también el griego, ...pero gloria y honra, ...y paz, ...a todo el que hace lo bueno, ...al judío primeramente, ...y también al griego, ...porque no hay excepción de personas para Dios, ...porque todos los que sin ley han pecado, ...sin ley también perecerán, ...y todos los que bajo la ley han pecado, ...por la ley serán juzgados, ...porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, ...sino los hacedores de la ley serán justificados, ...¿quiénes? ...los que obedecen, ...al revivía, ...esos, ...los que han decidido obedecer voluntariamente, ...y ustedes y yo, ...misericordios,